Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso le costó la vida a Tiso. Que de pronto murió de causas naturales, claro, veneno mata de manera natural. El compañero ya va a estar, a los pocos años de... Hay que comprender cómo fue la historia real sin idealización. Porque si la idealizamos no vemos lo malo, pues tampoco vemos lo bueno. De hecho, hasta lo más malo hay algo bueno. ¿Qué cosa? La lección. Entonces, tenemos que tener el valor de enfrentarnos a la historia real, porque no hay trayectoria, es la historia que está volviendo. Hoy vivimos exactamente la consecuencia de aquello. Estaba aquí cuando conté que acaban de hacer todos los atentados en Buenos Aires, los musulmanes. Fundamentalismo se está comiendo América. Yo fui ahora con la comunidad de Mayas, y ya la mitad de las personas ya no son católicas, son... ...eangélicos, o sea... Cuando llegué a México había 90% de católicos, ahora las comunidades son 50% de las personas. Y ahora la plan cumpura me dicen que no tienen idea de qué va a pasar. Que pasa porque pasa. Y no me tengan nada en contra de los protestantes, sino que los protestantes están en contra de los vestigios que son tratados. Yo quiero preguntarles si aquí ya todos están distintos. Ah, sí, determina todo eso ya. ¿Puedo repito dar una... ¿Puedo? ¿En lo que te ocurre? ¿Cinco minutos? ¿En lo que te ocurre? ¿Usted con todo eso se llama casa? ¿Casa, conejo, caña y pedernal? ¿Visto? Tú se la saben. ¿Casa, conejo, caña y pedernal? ¿Y? ¿Te faltó uno por medio? ¿Caña? ¿Casa, conejo, caña y pedernal? Solo esos dos otros mismos le daban nombre a los años. En consecuencia, los apodos que le daban a la ley, ¿no? ¿Es que se acuerda? ¿Los apodos que le daban era casa, conejo, caña y pedernal? Decían, nació... En el día casa hizo tal cosa, era... Se llamaba... Se llamaba... Se llamaba... Se llamaba... También, que es uno caña. Y se llamaba... Se pespa, que es uno pedernal. Esos son los nombres de Vichy. Pero si nos vamos a 500 años antes de los Vichy, que íbamos a la época de Sochicaba. Allí en los años no se llamaban casa, conejo, caña y pedernal, sino que se llamaban... Viento... ¿Los elementos eran...? No, 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 siempre son cuatro de los signos. Eso lo vamos a llamar. Bueno, Viento, el siguiente signo era venado, el otro. Hierba y movimiento. Bueno, pues la Deidad que sacó en esa época recibía esos cuatro signos. En otra palabra, el calendario era capaz de modificar los símbolos sagrados. Había una institución en Mesoamérica, que es que cada 52 años se quemaban los libros sagrados, las banderas, los símbolos, los trajes sacerdotales, los vasos y objetos que se usaban en los templos. Las cosas sagradas. La cosa llegaba al punto de que los pueblos más ricos soterraban las pirámides y hacían otra estructura rica. Y no crean que sacaban las cosas. Las soterraban con todo lo que había que tener. Por eso es que ahora los excavadores encuentran objetos valiosísimos allá abajo, no los sacaban. Porque era una ofrenda que se hacía. Pero eso no era solo para desapegarse de la ideología y para ofrendar, sino también tenía otro sentido. Marcar el comienzo de una novela. Cambiar de símbolo. Cambiar de aire. Eso era cada 52 años. Cada 520 años el asunto era tan grave que a veces incluso soterraban una ciudad entera. Y se trasladaban a otro lado. Y eso dio origen al pico de para dónde se fueron los mayas. Pero que se habían ido, que ya habían desaparecido, que simplemente se trasladaron a otro lugar. Y esta ciudad quedó enterrada con todo lo que tenían. Eso se ve, por ejemplo, en Teotihuaca. Que hacia el 530 después de Cristo le pusieron sacos de arena y de tierra hacia los principales edificios que los quemaron. Le pusieron vallas para que el fuego no se extendiera a las casas normales de la gente, sino solo los santuarios. Cuando llegaron a los investigadores, todavía hoy, los investigadores, los arqueólogos, estaban en Teotihuaca, ven esa capa de ceniza y dicen que esto fue una guerra. Pero si te fijas con cuidado vas a ver que solo quemaron los santuarios. Y que además protegieron para que el fuego no se... Eso no es una guerra. Eso es un sacrificio. Y coincidió exactamente con el momento calentario que debería. En otras palabras, el calentario tenía fuerza incluso para cambiar las instituciones más profundas y más sagradas de la sociedad. En esa época no se daba un caso como, por ejemplo, tener una manta en adoración durante siglos. Pero de ninguna manera. La sociedad, la religión mesoamericana no permitía averiguar. Pero al mismo tiempo no era tan cruda como para destruir las imágenes. Como hacen los judíos y los musulmanes. Permitía dar imágenes para los ojos y cuidadosos. Después de eso, si la imagen tenía mucho valor, era un tipo, se guardaba. Pero no se quedaba de cada cuerpo. Porque el pueblo había que señale que hay que renovarse de cuando en cuando. De ninguna manera te puedes apegar a otro o a una mierda. Ni siquiera un concepto. Y para cambiar un concepto, cambiaba de fecha. Y eso lo vamos a ver hoy. Les quiero decir que este calendario tiene dos ciclos básicos irreductibles. Bueno, el ciclo más pequeñito, por supuesto, es el día. Pero en cuanto a agrupaciones de días, hay dos ciclos básicos. La semana tenía cinco días. Que se llaman asco... Aquí hay un dedazo, es doble K. O-K-A-N. No O-K-A-N. 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 Sí, O-K-A-N. O-K-A-N. Las raíces O, pero se contabilen O-K. O-K-A-N. O-K-A-N y K-A-N y N-A-N y N-A-N. ¿A-S-T-O qué significa? Se escribió así. ¿A-S-T-O? primero o delante significa delante, ante todo Ocan Ocan segundo segundo, ¿de dónde viene Ocan? la raíz esa raíz la raíz del número Omen el número Omen se compone de una raíz Omen, de una desinencia o un subrío que es E déjame saludar y, ¿cómo te va, niña? ¿cómo estás? ¿cómo te va? estamos empezando apenas entonces, esta raíz Omen cuando va seguida del cajo que quiere decir tanto es lugar se contamina la N y se transforma en cáncer, vamos en cada golpeo, en la bebida de la vacía esa N se contamina así que cuando vean una O en una posición sospecha que hay el número 2 esto tiene que ser O igual que cuando veas un E en una composición como en un B de otro, etc sospecha el 3 a lo mejor se diga Y esa es la que pasa con el Navo si ustedes saben el Navo es una lengua agrofinante ¿qué quiere decir eso? que junta junta palabras y a juntar palabras les quita los sufrimos ¿ves? y se quedan solo las raíces entonces, a la vista es como si fuimos a continuación de raíces eso lo veremos cuando tratemos ahora ¿y qué significa? 3 y quiero decir aún el 3 aún el 3 el 3 es un ordinario Incnaui el o Teanquipa también se diga Teanquistli no es como mercadito Teanquistli es un mercado Teanquipa en el lugar del mercado o en el mercado o el día del mercado el día del mercado entonces el quinto día es la de feria feria también el fue la feria quinto día feria así es y tiene como la unificación de los nuevos del centro ¿no? el quinto lo juntan todos bueno el 5 tiene valor simbólico ¿por qué coge agua del 5? para organizar una semana básica ¿por qué el 5? porque todo está relacionado con el es como el inicio de otro ciclo ¿pero por qué 5? hay una causa muy cómoda 5 días del programa al desarrollo su forma de contar ¿cómo era? con los dedos con el cuerpo su unidad su unidad de conversión ¿no? no, no, no la base de conversión el orden pasa al 20 el 20 era una cuenta vigesimal por lo tanto tenía una base sub-vigesimal 5 se trataba de 5 de terminar de aquí sacamos una inferencia por un lado el 5 es unidad sub-vigesimal unidad de sub-orden y el 4 unidad estructural así que la estructura no es como nosotros que teníamos 9 cifras y el 0 y adentro no hay estructura ninguna no puede decir estas cifras son de tal paquete y aquella no, no en las cuentas mesoamericanas había 19 cifras más de 0 y las cifras estaban organizadas en paquetes los paquetes eran sub-ordinales esto tiene una función matemática que nosotros no usamos se nos hace un poco complicado pero si un día daban matemática lo hagaba esto porque facilitaba mucho la cuenta y al dividir entonces una veintena en 5 miembros o en 4 paquetes de 5 dedos surge un número de orden de organización que es el 4 y vamos a ver que los 2 ciclos básicos de este calendario tienen entonces 5 elementos y 4 elementos así que de nuevo Astor Ocran Ikei Iznaul Teakispa cada 5 días uno era de mercado o de vacaciones entre alimento la mayoría de la gente vacacionaba los que tenían negocios pues iban a mercado cada 20 días se agarraba una semana completa es decir había bastantes vacaciones en esa época o varias razones una de ellas es que la producción cuando la producción es del área es muy ineficiente realmente basta con unos 200 días al año para producir un par de cosechas no hace falta trabajar 300 días nada entonces se trabajaba un poco menos y por eso había más fiestas que además la segunda razón es que no había televisores entonces si no estás revisado tú tienes que darle fiesta a la gente porque si no se empieza empieza a pensar y había muchas fiestas entonces cada 20 había 5 días de fiesta el último día de la 20 se permitía beber pero solo el último día si te agarraban el resto del tiempo era te apaleaban era el castigo ¿sabías esa historia? sí era bastante rígido el conjunto con este asunto pero el último día hasta los niños se ruegan y eso nos va diciendo como para que la sociedad también tenía sus salidas y sus momentos rúdicos y de fuego y eso bueno la segunda serie que vamos a estudiar es esta que ven aquí este papiro acaba de encontrarlo este amate acaba de encontrarlo allá en por San Agustín en el sur de una bomba que hay adentro una caja hola ¿cómo estamos empezando? como acaba de llegar en medio minuto vamos a esto la semana mesoamericana cinco elementos que se llamaba a ver aquí está conmigo aquí 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 ¿cómo veo? aquí ¿qué le explica a él por qué cinco elementos? y por qué no siente ¿por qué una semana del sur de Dios? a ver ¿prato? ¿sí, sí? bueno, porque bueno, para quien sabe los fundamentos en que el sacud cuando realizó el tiempo y el espacio como ves ahí atrás al cinco cuatro los rumos y el centro es el tiempo otra en números que son cuatro puntitos y el quinto es la unión de todos estos es la rata muy común ahora quiero la explicación matemática ¿pueden decir que son cinco dedos de la mano? porque está basado en un sistema vigesimal en el cual este la base es cinco un sistema vigesimal con una estructura interna en cuatro y eso crea de manera natural cuatro bloques de cinco elementos esto significa lo siguiente cada mes cada veintena no eran meses de 30 días sino de 20 empezaba el mismo día de la semana por lo tanto cada año empezaba el mismo día de la semana por lo tanto una anahuaca podía predecir de aquí a la cantidad de años que tú le pusieras ¿cómo se llama? va a llamar cuál va a ser el día de la semana en un día dado en el año todo está perfectamente amalado esa es la comodidad que da de nuestro sistema congruente y no es difícil de hecho lo difícil es el congruente ¿bien? bueno Erick ya lo agarró ahora vamos a la estructura la estructura de cuatro bloques bueno la estructura de cuatro bloques y por lo tanto cada bloques se orientaba a su rumbo los rumbo se llamaban traguistrampa mitrampa siguatrampa y huistrampa traguistrampa ¿qué significa traguistrampa? ¿quién me ayuda con esto? traguistrampa ¿qué significa? a ver nos cita no me da luz trampa hacia y traguis luminoso traguis es un adjetivo esa es is es adjetivo traguistrampa hacia lo luminoso ¿usted puede sentar? es el roto derecho se llamaba hacia lo luminoso porque por ahí sale la luz mitrampa ¿de qué se compone? el mitrampa ¿cuál es la raíz? mitr lo demás es un sufijo trampa significa hacia es sufijo direccional es como un locativo pero indica hacia indica dirección así que hacia mitr hacia el área de los muertos muerte pero mi la raíz mi significa muerte pero la mi significa sueño y significa otras cosas relacionadas con la transformación o el cambio por lo tanto la mitología decía que la boca del inframundo es decir la entrada del inframundo estaba por el norte no se trata de que ahí estuviera el cemitério se trata de que ahí estaba simbólicamente por supuesto hacia el norte se orientaba todo aquello que transforma la calidad digamos que si nos vamos a decir en términos modernos hacia el rumbo norte se encuentra la facultad recicladora de la naturaleza así como si en este se encuentra la facultad iluminadora con la que le da definición a la cosa hacia el norte se encuentra la recicladora ciguatral ¿qué significa ciguatral? de la energía femenina lugar femenino cuando bueno ciguatral quiere decir mujer o señora pero cuando se usa como componente de otra palabra solo quiere decir femenino así que lugar femenino tanto de las mujeres como de cualquier ser femenino como incluso de la calidad femenina del universo así que ciguatral no es solo el rumbo de las mujeres es el rumbo del aspecto femenino por excelencia a lo femenino se le llamaba el Nahual así que en la visión mesoamericana el universo se divide en dos grados tonal a la derecha y Nahual a la izquierda también se puede decir tonal delante Nahual detrás tonal arriba Nahual debajo estas son cosas que vamos a ver con más calma al organizarse de esa manera esto es válido por ejemplo cuando ves un mural prehispánico de edificio la información está ubicada de acuerdo a su resonancia simbólica a menos que el pictor no conociera eso es muy raro porque el arquitecto no conociera pero si es un edificio de calidad vas a ver que hay una zona arriba una zona abajo derecha izquierda delante una serie de esquemas simbólicos en los cuales se ubica la información conociendo esto se puede incluso reconstruir información perdida ya tienen el modelo esto es una característica de la civilización anahuaca huitslampa ¿qué significa? hacia la espina hacia el lugar de las espinas huits quiere decir espina hacia el rumbo de las espinas la espina simboliza algo sacrificio pero en mi caso de los rumbos tiene un valor muy específico en donde está presentado espina que es de rayos rayos morales por lo tanto el sur está asociado al sol y tenemos que estos cuatro tienen entonces una asociación astronómica el este es la luz porque por ahí nace el sol aparentemente el oeste es el rumbo de la oscuridad porque por ahí se pone el sol el este está entonces asociado ¿a qué horario? a la amanecer y el oeste a la apuesta del sol entonces nos quedan otros dos horarios la media noche y el mediodía ¿dónde colocamos la media noche? en el norte obviamente el norte es el rumbo de la media noche entonces solo nos queda el sur como mediodía ¿por qué el sur se asocia al mediodía? esto tiene una razón astrológica profunda y ya nos estamos metiendo ya en el tema ¿por qué el sur se asocia al mediodía? por lo mismo que acabamos de hablar del sol es donde está el sol el mundo si este es el amanecer este es el anochecer entonces este es el mediodía si para arriba está el mediodía pero ¿por qué el sol se asocia al sur? el movimiento aparente del sol que se desplaza hacia el sur no hacia el norte sino hacia el sur así es pero deja que lo desarrolle el mismo porque ubícate en este es como un reloj una ruta de los vientos que está dando vueltas este norte esto lo entendemos muy bien se trata no de que el sol salga ese poco sino que nosotros nos movemos el movimiento de la tierra es el medio pero el movimiento de la tierra es sobre un eje de rotación como cualquier otro pueblo pero ese eje no es perpendicular a los rayos solares ¿qué le pasa a la eje de rotación de la tierra? ¿cuántos tantitos? 23 grados esos 23 grados y medio al norte del Ecuador se llaman a ver memoria que esto lo estudiamos es primaria al norte del Ecuador de esa raya 23 grados y medio se llama trópico de y azul trópico de ¿por qué se forma esa raya? vamos a hacer un vídeo oye si si se puede cubrir un poquito con la libreta miren los rayos solares siempre van así ok veo la tierra la ruta así por lo tanto este es el ecuador que la tiene por lo tanto por respecto a la sombra a los rayos solares esto crea una franja de sombra acá y otra franja de sombra acá esto es el trópico de Capricornio y esto es el trópico de cáncer ven como se empieza a complejizar pero en realidad es muy sencillo simplemente la sombra de un objeto sobre otro bueno la luz de un objeto sobre otro que produce determinada sombra eso significa que solo las personas que vivan y los animales también que vivan entre el trópico de cáncer y el trópico de cáncer Capricornio podrían ver al sol sobre su cabeza quienes vivan en el norte lo van a ver siempre hacia el sur y quienes vivan en el sur lo van a ver siempre hacia el norte pero una persona que ha vivido en el polo norte de ninguna manera va a ver el sol jamás sobre su cabeza porque lo mal que va a variar este eje de rotación es hasta aquí y todavía no va a ser perpendicular al sol igual que vivan en el polo sur luego por encima y por debajo de 23 grados y medio jamás vamos a ver que el sol se eleva hasta el ceniz y ya no echa sol y esto es fundamental para entender el calendario que se fabrica porque esta es la base del calendario ese fenómeno del ceniz esto solo se puede ver en latitudes tropicales se desconoce se desconocía mejor dicho en la astronomía del viejo mundo por eso los calendarios del viejo mundo no tenían una marca tan buena y eran comparativamente menos menos exactos eso no significa que fuera un esfuerzo menor sino que las circunstancias astronómicas no eran tan buenas como para marcar esto que si estas aqui en el ecuador en cierto momento del año no echas sombra y ese momento se llama semil bueno semil físicamente y en astronomía ese día se llama como espaso sanitario y tiene otro nombre cuando estas en el ecuador y no echas sombra eso se llama equinocio y ocurre cada seis meses y cuando llegas aqui a este límite al trópico de calza hay un día al año en que no echas sombra eso se llama como sorticio aqui arriba el sorticio de verano hay abajo el sorticio de invierno en el resto de las latitudes siempre va a haber dos pasos sanitarios en el año a diferentes distancias mientras mas te pega al ecuador mas se separan esos dos pasos hasta llegar a los seis meses mientras mas te pega al trópico mas se van uniendo hasta llegar a ser el mismo día si estamos a unos kilómetros del trópico ocurre el día antes y el día después y así su decisión en esta ciudad por ejemplo en Tenochtitlán los pasos sanitarios del sol por los días que no hay sombra son dos en el año quien se acuerda de esos días el 17 de mayo el 17 de mayo y el 16 de julio ven ahora si nos vamos un poco abajo por ejemplo a la zona donde los homencas crearon el calendario que es donde está la ciudad de la venta eso es 18 grados ahí el primer paso sanitario cuando es en la venta el 13 de mayo cuatro días antes que acá por lo tanto el segundo paso cuando es cuatro días después 30 a 31 de julio es decir es completamente variado eso lo vamos a estudiar con más carna eso es solo para que se den una imagen de como la astronomía influye en el calendario y también para recordar algo que se nos va olvidando lo poquito que nos da la astronomía en la escuela y que poquito nos da la astronomía en la escuela sinceramente siendo que que son un producto de esto es un buen estos son cuestiones que se pueden hacer hasta con un foco y realmente si las enseñaron yo no me lo hice y sospecho que ni siquiera no las he enseñado lo tuve que aprender ya después de viejo para entender el calendario de la voz impresionante bueno si pueden proyectar entonces ¿por qué se asocia a Huitlán con el medio río porque las raíces son más fuertes que ganan directos piensen en sentido diabético diabético ¿qué pasa para un pueblo como el mesoamericano que vivía al norte del Ecuador lo que dicen los compañeros a medida que el sol hacienda durante el día cuando se va pegando al mediodía se orienta hacia el sur hacia el sur ¿y es más caliente el sur? claro por el sur como ven en los árboles o sea ¿para dónde tienen moho? ¿para dónde tienen al norte? ¿para no? al sur al sur si te vas a la zona al hemisferio sur la tienes al revés entonces vos lo preguntas ¿por qué el sur es el sur 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 ¿por qué es el rumbo hacia el cual? para el sur ¿se incline el sur a medida que? a siete para hablar por Dios todos lo entienden bien ¿tú lo entendiste? sí ¿se entiende bien? con esto ya tenemos la mitad de calendario si tenemos cinco o diez por semana y por otro lado un paquete de cuatro días asociados a los rumbo es decir digamos que el primer día de la semana se asocia al este el segundo al norte el tercero al oeste y el cuarto al sur o ponerme en el problema ¿hacia dónde se asociará el quinto día de la semana? hacia arriba el primero hacia el este segundo al norte el alto el este ocan norte y quei oeste y naui sur ¿de aquí para? ¿se entiende el total de esto? ¿otra vez para el este? ¿otra vez para el este? ¿otra vez? eso significa que si una semana empieza en el este la otra ¿a dónde empieza? en el otro ¿y la otra? ¿y la otra? y la quinta semana es decir la siguiente veintena ¿dónde empieza? otra vez ¿ven? ¿de dónde sale entonces el número veinte? es el mes es el mes ¿pero de dónde sale el mes? el mes de veinte días sale de la rotación combinada de un paquete de cinco días con otro paquete de cuatro días lo dicho técnicamente de un paquete de cinco días con cuatro expectaciones para que se vuelva a repetir que en el primer día de la semana estemos dirigidos hacia el mismo rumbo tiene que pasar ¿cuántos días? veinte eso se ocurre en veinte y uno por lo tanto la veintena no es un ciclo simple la veintena es el producto de dos ciclos previos del paquete de los cuatro rumbos rotando a través de los cinco días de la semana como saben debido a la forma de contar por supuesto la veintena a su vez se refleja en el orden pinesimal de las matemáticas y esto es otro modelo y es una imagen de congruencia lo vemos mejor acá aquí vemos los cuatro rumbos y el centro esta es la personificación del centro esto que ven en el centro es una bola de copano ok no va bien mi niño a ver si quiere vamos a no pues se recaliza pero fíjense fíjense esto representa una bola de copano incienso quiere decir espiritualidad así que y espiritualidad es abstracto por lo tanto esto es una descripción abstracta no va a concreto no son dioses ni nada de eso esto está tomando de codice y está diciendo que los rumbos tienen determinados colores y los colores son los siguientes bueno se los voy a leer directo le decían al oriente esto es una oración mexica recogida en el codice carolino le decían al oriente te saludo precioso sol hacia el sur te saludo amarilla región de la fecundidad hacia el occidente te saludo negro rumbos de las mujeres y al norte te saludo blanca región de los muertos nos da cuatro tres de los cuatro colores y eso nos ubica perfectamente el sistema así que usaban cuatro colores para simbolizar al ojo ¿cuáles son estos colores? el rojo amarillo para negro el rojo para el rojo para negro el rojo el rojo ¿por qué rojo? porque es la esencia de la vida la sangre porque representa la luz la luz la luz la luz por excelencia es roja ¿y por qué el oeste tiene? porque empieza su camino hacia la transmutación en el misterio si el este representa la luz ¿qué representa el oeste? ¿la ocular? por el misterio ¿y por qué el norte es blanco? ¿por qué como? por los huesos de mi por la nieve el rumbo de los muertos no solo en Mesoamérica en Asia en muchos lugares es blanco a menos que haya variaciones en la homología por razones específicas locales pero el rumbo básico del inframundo es blanco por el color de los huesos pero también por otra razón y aquí necesitamos pensar en los términos de los mesoamericanos y no en nuestros términos en la actualidad para nosotros ¿cuál es el color de la pureza? el blanco para los mesoamericanos era negro ¿por qué era negro? ¿por qué el negro en Mesoamérica es el color de la pureza? ¿por qué es más que la totalidad porque no podemos percibir como en la web? a ver vacío pero al documento un poco más no lo podemos percibir por lo tanto es el color de los abstractos ¿qué quiere decir abstractos? que no tiene cualidades realmente le llamamos color negro pero no es color es ausencia de color por lo tanto el negro representa lo que no tiene cualidades luego no tiene mancha no tiene mancha de luz en consecuencia era el color de la pureza luego los sacerdotes vendían de negro y a veces hasta se vendían de negro el pellejo para representar que eran seres abstractos y el ser supremo supremo que está por encima de Dios incluso del ser absoluto se estable y poca es el color negro ¿por qué? ¿qué quiere decir eso? no es que sea malo es que simplemente está más allá de comprensión es la causa de la comprensión ¿cómo lo va a comprender? es lo que abarca todo es una abstracción total abstracción máxima el de pura es parte de eso por lo tanto el negro el color de la pureza del México antiguo en consecuencia el blanco ¿qué representaba? la impureza el cementerio o huesos exactamente el cambio sí quiero decirles algo muy sorprendente hay un libro que se llama Chilambalán que lo escribieron los sacerdotes de la colonia inmediatamente después de la invasión estos sacerdotes mayas empezaron a escribir sus libros antiguos en papel europeo y por eso se hace un sermón se llama Chilambalán son como unas libretas y una de las cosas que más aparece en esos libros aparece yo creo que más de diez veces dice lo mismo los Chilambales dicen estos cristianos son tan como que extraños que nos obligan ir al culto religioso vestido de blanco después de morirán y siempre es el negro vamos hablando los sacerdotes en ese momento todavía no entendían que el blanco representa la pobreza para los cristianos porque tenían nada malo pero a su vez los cristianos no entendían que el negro representa la pobreza para los mesoamericanos y esto generó un tremendo esquivo y es que el negro se asoció con Satanás y demás de hecho esto que estamos hablando de Mesoamerica se aplica también al viejo mundo desde hace mucho tiempo porque se ha ido olvidando de ese simbolismo pero los sacerdotes se visten de oscuro por algo para la traducción entonces a mí me llama la atención esta historia de que los sacerdotes de la colonia no tenían vestirse blanco porque fíjense cómo cambian las cosas hoy tú vas a una danza de tradición y te tienes que decir con una cinta roja que si tienes que ponerte el traje de qué traje fíjense danzante de blanco con una cinta roja ¿qué traje es ese? es de los españoles es el traje es el traje es la danza cristiana organizada española obviamente es poco como digamos y finalmente la danza cristiana española del siglo XVI está muy organizada y sus colores así el traje de los cocheros es el traje de estas personas y eso se impuso a mediados del siglo XVI lo usan los jóvenes previamente se vestían de otra forma ¿cómo podemos saber cómo se vestían previamente? por los coches ahora los coches sepan las escenas de la fatura así de simple luego para saber cómo era la cosa hay que recurrir a las fuentes ¿qué cosas son las fuentes? las fuentes primarias son las que vivieron de alguna manera esa etapa fuentes es todo documento no interpretativo en este caso sobre la realidad presoamericana no interpretativo luego si un investigador hace una obra diciendo yo pienso que era así eso no es fuente ¿qué cosa es una fuente? algo que no se puede interpretar testigos presenciales personas que lo vivieran aunque no lo entendieran no hace falta que lo entiendan por ejemplo si un cura le describe un rito que vio aunque esté totalmente pregunteado y no lo entiendan sigue siendo una fuente o que le está describiendo directamente lo que ocurrió en cambio un investigador moderno por mucho que lo entiendan puede que se equivoquen porque ya no lo están viendo entonces vamos a distinguir fuentes de interpretación como dice Rosita las fuentes son de varios tipos las primarias son las prehispanas todo lo que se hizo antes carece de contaminación ideológica europea cristiana así que son fuentes primarias eso no significa que sean perfectas porque siendo una obra humana al pueblo tiene que haber algo pero si uno detecta un error en una fuente primaria es mucho más probable que el error esté aquí ¿te das cuenta? si tú ves una fuente y dices ah no esto no debe ser así revísate porque probablemente estés fallando tú no la fuentes luego sin descartar los errores que puede haber en la fuente pero hasta ahora yo no he encontrado errores en lo que respecta a calendario y si fue eso la verdad yo no lo he encontrado en el momento que no entiendo eso me abstengo no digo la fuente se equivocó sino déjame seguir investigando a ver si encuentro un modelo un metalenguaje que lo explique esa es la actitud frente a la fuente y se lo digo de la mano por lo siguiente en tanto en grupos de tradición como academia está de moda decir los antiguos mexicanos no entendían su propio calentario por lo tanto no hay que consultar las fuentes es lo que se le ocurra a mí no podemos importarle a los antiguos nuestras propias incapacidades interpretativas y metodológicas hay otras fuentes que son secundarias las fuentes primarias son prehispánicas las secundarias los que vinieron y se apuntaron no es que les son tantos nativos como españoles que fueron testigos presenciales de lo que pasó estas fuentes ya están prejuiciadas por el cristianismo pero aún así son testigos presenciales así que en cualquier tribunal se acepta ese tribunal para poder decantar en prejuicio existe una cosa que se llama método propórico y cómo funciona el método propórico básicamente comparando compara este con este con este con la encuadra con la encuadra si este se equivoca de lo que este se equivoca puede que este no y así y llegan a tener una estructura completa una visión de la suya bueno ahí está además una fuente terciaria ¿cuál es? pues ya lo que viene después del siglo X la tradición moral la tradición moral no es interpretativa es decir como vas a un campo y te encuentras con un chamán que te transmite algo él no está interpretando eso él simplemente está reflejando lo que le vi yo así que primaria es prehispánica secundaria es cronita del siglo XVI y principios del siglo XVII que todavía estaba vivo el asunto y en ese año hubieron los primeros momentos es que no me parece mucha diferencia entre la primaria y la secundaria sí sí la fuente primaria no tiene prejuicio cristiano porque ni siquiera sabía eso son los propios cristianos son mínimos las piedras o sea la pirámide del templo mayor es una fuente primaria teotihuaca las medidas que le dieron la administración que le dieron las formas que le dieron eso es primaria ahora un templo católico edificado por una por eso una basílica el templo católico ya el templo católico eso es una fuente secundaria ¿por qué? porque básicamente es una institución cristiana sin embargo el que tiene homos detecta ahí un montón de elementos prehispánicos que son valiosísimos como por ejemplo Chisnau y su hermano fueron a un sitio que cualquiera vemos un montón de angelitos de santos cristianos y demás ¿qué fueron ustedes vieron allí? ¿internet? un calendario un calendario labrado aquí está ven un angelito que está tricaposa labrado por personas que todavía manejaban ese calendario porque de otro modo no hubieran podido poner esos números y ese sí ponen en otras palabras incluso la iglesia católica así es decir el siglo XVI puede ser todavía una fuente de información por ejemplo en la iglesia que hay en la matrata que se acuerda hay una almena y por cada lado tiene 13 ventanas menos por un lado así que en total tiene 39 de 52 al no ponerla 52 se evitaron un número problemático porque la iglesia perseguía ese número pero es obvio cuando quiera que esté en tierra que se trata la almena representa el mecanismo que le da el mecanismo litúrgico digamos en cuanto a la fuente terciaria que es la tradición moral es una fuente por el hecho de que no es interpretable sino que trata honestamente de transmitir lo que se lo que se le enseñó desde el pasado pero tiene un problema ¿cuál es el problema de la tradición moral? si lo escriben en ningún codicio en una caverna que sea eso se va a quedar durante miles de años tal cual lo escribiste es asunto de saberlo leer pero si lo transmites por tradición moral en dos o tres generaciones ya se sucede no solo en dos o tres generaciones aquí mismo nosotros podemos hacer esa cadena y ya al final seguro que la tradición va a decir otra cosa eso es una cosa más que conocida no hay tradición moral confiado la tradición moral positiva es buena puede tener mucha información pero en la medida que la verifiquemos con el regalo de las fuentes primarias y secundarias nunca quedándonos con las fuentes terciarias ¿por qué? porque si alguien con maña por ejemplo se cuela la tradición moral cambia la cosa por un interés personal hay interés en todo o si alguien simplemente digamos no sabe matemáticas el que lo transmite e interpreta un número como si fuera otra cosa no le mande ¿verdad? por ejemplo en concreto la tradición moral de México hoy es decimalista toda la información que había en el sistema bicesimal se pertene ¿verdad? entonces si tú reduces un 400 a un 100 hoy estás cambiando si reduces un 8000 a un 1000 estás cambiando la cosa estás cambiando valores con todo esto la tradición moral es muy resplendable por lo siguiente a veces hay información en la tradición moral que no contiene las fuentes escritas les puedo poner un ejemplo concreto cuando llegué a Matlán le pregunté a patriarca del lugar le pregunté si ellos todavía memorizaban un sistema de ejercicios prehispánicos yo le hice una pregunta tipo antropológico él me entendió por supuesto la pregunta y me dijo no bueno pero me quedé pensando espérate es que el señor no entendía lo que yo le pregunté déjame volver y se lo va a poner pero una óptica vivencial de quien lo está viviendo entonces su mamá y su papá nunca le dieron un correazo de 200 de nieve y de pronto le dieron sí había una cosa llamada proyectilía que era un código desde cómo sentarse cómo caminar con todo un código hasta cómo hablar todo todo un código completamente estratificado incluyendo ejercicios físicos que había que hacer en esa época no había sillas en consecuencia tenía que sentarse bien o se arruinaba la salud y un montón de cosas por el estilo me dijo que ese código se lo quitaron cuando fueron a la escuela en segundo grado arreglados le quitaron el código de la esposa de los antiguos y también le quitaron la lengua en la boca bueno con esta información de los felices que es de transmisión oral me fui a un código a un texto de salvo donde aparece la palabra proyectilía que significa nuestra forma correcta de hacer las cosas y simplemente ese código dice como hay que hacer las cosas así si tú solo te lees a la fuente escrita a la fuente secundaria no te das cuenta de la dimensión que hay detrás de esa palabra en cambio la fuente terciaria que ahora sí lo posee en otras palabras tú tienes que hacer un análisis a lo largo si me tienes un análisis delicado o sutil para que no queden dudas sobre los colores les quiero leer a Chilaparán bajaron los cuatro naturales del señor de la lluvia de Chaca el rojo el blanco el negro y el amarillo esos son los colores institucionales de los grupos esa es la paleta prehispánica la paleta prehispánica no es como la nuestra hoy que busca lo primario no era la luz la ausencia de luz el blanco y el amarillo esos son los colores cuatro y sigue diciendo el chilano entonces los cuatro cargadores de los rumbos arrasaron la tierra son los gigantes que sostienen simbólicamente lo que se puede se levantó una ceiba roja al oriente una ceiba blanca en el norte una ceiba negra en el occidente y una ceiba amarilla en el sur no hay duda ninguna a partir de fuentes mayas nahuas zapotecas las que sean de los murales y demás no hay duda de cómo eran los colores en esa época y cómo se distribuían esto se lo digo con reticencia ¿por qué? porque en la actualidad ya no se usan esos colores ni menos se distribuían hasta naranja hasta violeta lo he visto ahora cada grupo lo corren en el azul y después que se transmite al siguiente grupo ahí aparece cosa de radiación pero no lo es por una razón muy simple las fuentes mesoamericanas son exaltivas donde quiera que abra un poiso o un mural o lo que sea van a ver los colores de los rumbos las zonas están representadas con colores este es el conocimiento original cuando vemos otros colores eso no significa que en la totalidad no sea como politización lo que significa es que no hay un conocimiento de la fuerza eso es todo se vale innovar lo que no se vale es sustituir el conocimiento positivo por una innovación yo puedo decir mira no me gusta el negro así que lo voy a poner azul y no me gusta la maría voy a poner violeta que está más de moda en esta época y es el naranjita por acá porque me da la gana pero las fuentes dicen esto y esto eso se vale lo que no se vale es decir la fuente está equivocada los colores correctos son estos otros ¿qué importancia tienen los colores? los colores son símbolos cuando usted encuentra un símbolo en un código ese se te está diciendo algo si no entiende bien el color puede cambiar de rumbos por lo tanto cambia de ría cambia de tonal cambia todo para entender cómo se llama el día de hoy tenemos que saber cuál es el color del día verde el color nos va a decir cuál es su elemento predominante cuál es su rumbos cuál es su deidad oficial y digo deidad también con reticencia por razones que veremos ok fíjense que aquí vemos lo que hemos hablado 20 signos que son el producto de 5 días de la semana por 4 rumbos por lo tanto cada uno de esos signos va a tener un rumbos y va a estar asociado con un día de la semana de manera esquemática de manera rígida estos 20 días se distribuyen en cuartos para los que quieran después yo les voy a pasar la ponencia si me lo dejo en un mail y con eso les paso la ponencia así que tenemos 20 días en cuartos cada uno de esos cuartos tiene un color el primer cuarto tiene color negro está orientado hacia la tercera ¿por qué? ¿por qué los primeros cinco días? ¿por qué el primer cuarto de la veintena está orientado hacia la tercera en este caso? ¿por qué los fundos se dividieron en cuatro o no? observan ahí se ve claramente algo ¿por qué ellos están marcando que está la tercera? porque el signo del centro que es casa está orientado a la tercera ¿bien? como ven aquí el signo del centro está orientado al amarillo que es sur el signo del centro al fuego al amanecer y así sucesivamente ¿ok? así que el signo central en este caso carga el cuarto carga los otros cinco signos cuando ven uno destacado eso se llama un cargador en la veintena hay cuatro cargadores ya les acabo de leer una cita maya que dice levantan los cuatro cargadores de la tierra o las cuatro seis también le llaman la del norte de blanca así lo acaban de leer ¿verdad? bueno entonces este concepto de cargadores es muy importante y lo vamos a tener cuenta los signos a ver qué les pongo aquí al notar entre cinco los cuatro los cinco días forman veinte combinaciones en realidad no estamos hablando de días sino de combinaciones ¿cómo se llama la combinación en la voz? tonal ¿y en maya? un kin con k así que tonal o kin quiere decir una combinación no un día una combinación coincide con un día ok pero básicamente un tonal y un kin es una combinación no se trata de un día natural después vamos a ver cuál es la diferencia puede ver cada signo de la ventana por lo tanto tiene su rumbo su color su elemento predominante elemento alquímico le pongo y horario dominante pongo elementos alquímicos con lo siguiente para los antiguos la palabra elemento no se refería al plomo al hierro y demás la palabra elemento se refería a lo que hoy llamamos estado de agregación así que cuando vean obras medievales europeas y eso el concepto de elementos el autor no está tratando de hablar de elementos simples como los que hubo un cambio de palabra cuando se cambió de la alquimia a la química la química no conoce ese cambio por eso le echa bastante tierra a la química pero los alquimistas manejan perfectamente el lenguaje sabiendo que hay una diferencia por ejemplo antihidrógeno y oxígeno y entre el estado sólido y el estado acioso bien así que cuando se habla de cuatro elementos que son ¿cuáles son los cuatro elementos de la química? tierra agua aire fuego la tierra representa el estado de agregación ¿qué estado? sólido el agua el aire y el fuego plasmático lo cual está muy al alcance porque los antiguos decían el fuego no es un gas no es un sólido no es un líquido entonces es otro estado de agregación y no solo el fuego que ha costumbrado mover sino otros fuegos algunos fríos el sol el fuego etcétera todo eso pertenece al estado de agregación plasmático es plasmático se llama así hoy y los antiguos le llamaban eso el fuego entonces cada uno de estos rumbos está asociado a un estado de agregación el sur el amarillo está asociado a la tierra el este está asociado al fuego el norte al aire y el oeste al agua y aquí encontramos las siguientes referencias el sur está asociado a la tierra porque es el rumbo de la fertilidad y es el rumbo de la fertilidad porque por lo demás da el sol y eso lo sabe cualquier agricultor lo orienta al sur le abre el rumbo al sur y crece y recibe el uso en cambio si es una planta que tiene que protegerla y necesita sol la protege del sur así que la fertilidad representa a la tierra como la madre fértil el este está asociado al fuego porque es el rumbo del sol el norte está asociado al aire porque la mente aire es el simbolismo mesoamericano significa mente y por lo tanto el mundo de los espíritus y el oeste está asociado al agua porque es lo contrario del fuego el este y el oeste forman una cosa que se llama el a bueno atlachinolico que quiere decir el atlachinolico agua quemada agua quemada agua quemada agua se lo voy a escribir y no será agua caliente no, no, no porque no tiene que ver así con el agua no es agua se compone de atl más tlachinolico atl significa agua y tlachinolico significa quemado algo quemado es un sustantivo cuando se une se convierte atlachinolico literalmente traduces agua quemada pero en realidad significa opuesto dialéctico opuesto complementario es el concepto mesoamericano equivalente a dialéctico si quieres traducir la dialéctica de Hebe tienes que decir el atlachinolico es la palabra solo que atlachinolico no solo significa la dialéctica en un sentido filosófico sino también toda oposición complementaria por ejemplo es el nombre de la guerra porque la guerra en el México antiguo no era oposición radical no era un antagonismo total sino era un antagonismo pactado entre grupos para moviarse para necesitarse por eso atlachinolico original lo han interpretado como guerra en realidad significa la guerra de los elementos o la reducción de los opuestos o el encuentro de elementos si esto es un concepto reducción de opuestos ves dos cosas que parecen opuestas parecen una dualidad pero en realidad son una polaridad porque se pueden sintetizar de alguna manera quien me pone un ejemplo de síntesis del agua y el fuego un ejemplo el vapor el vapor es síntesis del agua y el fuego cuando el ser humano aprendió a dominar la síntesis del agua y el fuego que se inventó el motor el motor subió y el subió de ahí fue en Roma cuando se aprendió a dominar agua y fuego cuando se dijo este vapor no es ni agua ni el fuego tiene las características los dos puedo conducirlo como si fuera agua pero tiene un potencial pasivo esto puede mover una máquina en otras palabras el principio mesoamericano es el siguiente la evolución la ganancia de cualidades el salto de orden ocurre cuando se deslinda una polaridad y se le aplica tanta atención que es posible sintetizar esto es un principio mesoamericano básico lo van a ver en calendario muchas veces pero en la cultura en general por ejemplo ahí está en la provincia eso ese conceptito no si quieres te lo voy a repetir ok si si atlacidoli es un concepto mesoamericano filosófico práctico que significa prestarle atención a la polaridad para reducirla funcionalmente a fin de provocar reducir o prohibitar cualidades superiores o salto de orden y esto ya lo acaban de ver es muy abstracto pero la verdad es que se aplica a lo que sea por ejemplo tienes una empresa y tienes un problema con la empresa hombre lo elemental reduce la empresa abstractamente a una polaridad no 4 o 5 juntas 2 juntas porque eso es lo que hay en el fondo y aplica la atención si le aplican suficiente atención por supuesto que lo vas a reducir porque el universo es compacto el antagonismo absoluto no existe la ley 13 la ley 13 se le llama de muchas maneras que se llamaba la ley de la chinos ahora bien les pongo un ejemplo ya ideológico para la misma los pueblos mesoamericanos tenían una polaridad máxima creadora que se llamaba tezcapipoca y que sacó que sacó desde la cara visible de tezcapipoca por eso tezcapipoca se representa con qué objeto con el objeto con el objeto tezcapipoca es el objeto la cara es que sacó que sacó es el creador de las cosas visibles del orden de los significados de las leyes del mundo físico tezcapipoca es todo lo demás incluye el proceso podemos llamarle filosóficamente a tezcapipoca el tonal viene de la raíz nao que quiere decir invisible o intangible o irrepresentable y tonal de la raíz to que quiere decir evidente visible caliente luminoso tonal raíz to nahual ya con esas palabras filosóficas es más fácil de trabajar pero si dice el nahual si lo hubiera dicho en el méxico antiguo todo el mundo dice tezcapipoca es tonal no son Dios y el diablo ¿por qué no son Dios y el diablo? es un concepto que inmediato es un concepto es un concepto por revelación los cristianos es un concepto de Dios y diablo es antagónico no es complementario no hay manera ninguna de que Dios y diablo se sienten en una mesa y digan a ver ¿cuál es tu razón? como ya lo recuerdo eso no existe la convivisión dualista o vamos a generar una tercera creación o no aquí son dos acuerdos el acuerdo es una tercera creación es un tercer punto por eso le llamamos la ley de tres ahora bien si en la convivisión cristiana no existe idea de polaridad sino de dualidad entonces esa convivisión no nos sirve para traducir los conceptos mesoamericanos porque en mesoamericanos no había dualidad filosófica había un polaridad hay que distinguir eso los polos son proyecciones de una misma cosa no dos cosas diferentes en filosofía el concepto de O'Hara los antagonismos no reductibles pero cuando tú tienes un antagonismo aparente no puedes reducir a una tercera cosa por ejemplo tienes un polo que es un polo subcíper de la misma tierra del mismo cuerpo entonces eso se llama polaridad se llama polo el manejo de la polaridad es creativo el manejo de antagonismos radicales de la dualidad no crea la prueba es la siguiente según la convivisión la convivía cristiana al final de los tiempos ¿qué va a hacer que va a hacerle Dios a Dios? lo va a asesinar no quiero escuchar te voy a asesinar eso es lo que dice la autoridad cristiana y no lo estoy buscando ¿ok? es decir no acepta por la vida no debe extrañar que hay clérigos que piensan todavía que la tierra es plana pero bueno sin jugar sin jugar solo describir los hechos entonces a ver fíjense que bueno aquí viene más claro como cada signo tiene su propia asociación de rumbo al efecto vamos a basarnos en los rumbo el primer signo se llama simpatri está orientado al este el segundo se llama orientado al norte tercero orientado cuarto orientado al sur sur el tito de la primera el primer cuarto volvemos al este por lo tanto el primer cuarto tiene dos signos del este y uno de cada uno de los demás eso se llama el concepto de cargador cargador es una predominancia es un atributo predominante dentro de un sistema el sistema no es absolutamente regular no es par el sistema tiene una imparidad ¿ven? fonte coma el sistema el calendario mesoamericano se basa en imparidades por eso parte de un número primo como el 13 no de un número par como el 12 cuando tu manejas un número primo como el 13 todos los ciclos que se forman ahí son imparidades ¿qué ventaja tiene la imparidad? pues lo ven aquí por ejemplo en este cuarto tenemos dos rumbos del norte y uno de cada uno de más y el siguiente pasa lo mismo y así sucesivamente cada cuarto entonces está cargado por un rumbo dándose la característica que el 5 que está en el centro es el dialéptico es el opuesto complementario así que la predominancia de cada cuarto con respecto a su cargador a su signo cargador crea un atlachinolio ¿bien? y esto se va a cumplir siempre es un sistema perfectamente congruente se los digo por esto si al hacer un cálculo no sale el simbolismo esto ya le llamo simbolismo secundario simbolismo de los corroboros de los corroboros si no checa hay que volver a la cerca porque el sistema es absolutamente congruente así que esto es un sistema secundario paralelo de corroboración del cálculo de tonales si a una persona le sale por ejemplo el tonal conejo esa persona es del rumbo el amarillo sur y el color del amarillo su elemento ¿cuál es? la tierra etc si eso te sale mal hubo un fallo en cambio así que el sistema es redundante y se puede probar de la misma manera los atributos por ejemplo atributos que no hemos tocado ya les dije que el sur es el amarillo la tierra es el medio día pero también es la femenidad activa eso es sur y por lo tanto las diosas se llama así la diosa de la tierra con clico el chilón perdón me pedí me podría poner la reflexión completamente vamos a bueno vamos a decirlo general el sur es lo femenino activo el oeste es lo femenino vacío el este lo masculino activo y el norte lo masculino vacío en otras palabras se estructuraba la composición en polaridad es que a su vez se desdoblaba para formar los cuadros si tienes un sistema polar tú necesitas un desdoblamiento para el cuadro oye me puedes ayudar voy a venir con él ¿no ves? así que bueno de hecho voy a pintarlo como la vi un beso a mente con diagonales el este lo ubicaban hacia arriba el oeste hacia abajo y acá a la izquierda a la izquierda al norte y el sur a la derecha así que tenemos asociaciones fijas este arriba o este abajo norte a la izquierda y sur a la derecha esto es mirando el sistema si vamos desde el punto de vista del sistema hacia nosotros se invierte entonces norte y sur y eso lo vamos a ver ahora ahora bien el este representa masculino activo el oeste femenino pasivo el norte masculino pasivo y el sur femenino activo por lo tanto tenemos dos bloques hacia acá tenemos el bloque masculino y a sacar el bloque femenino en consecuencia el rumbo femenino máximo es el sur oeste y el rumbo masculino máximo y esto se usa o se usa como bien cuestiones espirituales el noroeste el rumbo femenino produce energía el rumbo masculino consume energía así que el femenino es el rumbo que energiza la naturaleza y el masculino es el rumbo que la consume el rumbo femenino es el nahual es la totalidad el rumbo masculino es el tonal o la parte aparente o visible o perceptible de la totalidad podemos definir así el nahual es todo y el tonal es la parte del todo que así que las diosas madres o las diosas de los rumbo oeste y sur producen son las fecundadoras bueno son las gestadoras de la naturaleza en cambio los dioses masculinos por decirle de alguna manera solo ponen la parte de la concepción pero la fecundidad viene del sur en cambio lo que ocurre es traducido es como amigo el vitro así que estamos viendo un cruce activo y vacío y de esta manera la polaridad se transforma en el cuaternario en los cuatro rongos la energía se cura por el tonal que es decir por arriba o por donde vemos y también por el nahual que es por lo que no vemos por el tonal o por la parte que vemos que es la parte delante del cuerpo se le llamaba así directamente al al componente masculino de esa dualidad de sacerdotes que era la jerarquía máxima se le llamaba el lado frontal del cuerpo ese era su título del nahual y a ella la simulacón se le llamaba el lado sal del cuerpo con más razones a él se le llamaba el lado con tierra y a ella con nietes de agua ese era el título que estaba pero como no estaba en mitología no quiero meterme los coronistas reportaron todo eso y sería interesante volver a recapar esa información al describir la jerarquía sacerdotal de Cholula porque todos ellos radicaban en Cholula pero con esto les estoy diciendo que incluso la religión se guiaba simbólicamente por cosas que vamos a encontrar en calendario que lo hiciste yo así por eso el calendario tenía tanto poder sobre la religión que incluso ya en 1590 por ahí hubo un chilam sacerdote maya que escribió lo siguiente los dioses están presos en en los siglos de calendario así los dioses que nosotros creemos no son absolutos no son superiores están presos son víctimas de los siglos de calendario por encima de los dioses que están el modelo oponónico los dioses se someten a la ley por eso son dioses porque son poderes naturales porque se someten a la ley si no se sometieran ya no serían poderes naturales serían los incomprensibles el caos los dioses creadores se someten esto es una visión paradigmática diferente de la cristiana y la visión cristiana de Dios está por encima de cualquier ley por lo tanto puede actuar a capricho por lo tanto puede violar la ley no debe extrañarlo que esa visión llegara a Mesoamérica y violara toda la ley en la visión mesoamericana no por encima de cualquier interés personal o cualquier estado de conciencia hay algo que se ve en el deber entonces los dioses se someten a ese deber y así lo dice el chilano ¿alguna cuestión sobre esto? algo que quede hoy un poco rápido pero es necesario quiero quemar en el día de hoy las partes simbólicas ya después en los demás días vamos a meternos en partes más bien más humosas más espirituales más tranquilas una preguntota pero no digamos que se es personal para que entonces en Anáhuac podemos hablar de religión mira todo depende de qué significa religión qué significado la base bueno el concepto occidental es la religión la religión ¿no? religión entonces si hay religión pero por eso precisamente por eso se la pregunta entonces en Anáhuac no hay eso porque en el pensamiento mesoamericano Anáhuac Anáhuac si hay concepto de religión o de unidad eso es lo que buscamos ese concepto se llama Sencagua que es la búsqueda de la unidad la unidad no es nada dado de forma gratuita de forma autónoma la realidad es un robo eso se llama Sencagua ahora bien también el concepto de religión en el sentido actual porque había una jerarquía religiosa había sacerdotes pero usted ahogó era sacerdote había una iglesia si viene el caso había estructuras eclesiáticas para conducir la oposición no era así a la batola de que sabes el que importa había respeto con la institución en ese sentido se veía religión pero no la había en este otro sentido mira en el viejo mundo hay varias religiones por supuesto todas las demás son falsas con relación a la misma dimensión o principios ¿de dónde surge esa visión de religiones verdaderas de falsas? ¿por qué surgió esa visión? para traer la N a la contraria la verdad es que la experiencia espiritual es la misma cuando todo el mundo hasta para el mundo es la misma la experiencia espiritual es el silencio en el silencio no cae en matices culturales así que lo mismo entre un chino que un occidental que cualquiera entonces ¿de dónde surge el concepto de religión falsa? no es un interés político las civilizaciones del primer mundo necesitaban depredar a sus vecinos y es muy crudo decir llegué para robarte yo llegué para predicarte la buena forma y por eso ha sido la gran guerra de todo el mundo y sigue siendo y fue la guerra de invasión y por el favor de predicarte la salvación tú me vas a pagar con todo lo que tienes eso es el negocio pero eso fue en la época de Siria de China de Babilonia era exactamente lo mismo si leemos las inscripciones de aquella época siempre dicen que el vecino se equivoca yo tengo la verdad y por lo tanto tengo el deber moral de llevarle esa verdad es la justificación de la invasión había incluso algo positivo detrás de todo eso porque de esa manera se intercambiaban conocimientos al haber tantos retos religiosos civilizatorios tecnológicos en el que subió la tecnología subieron la tecnología de los carros los animales de estilo la metalurgia y demás en Mesoamérica no había eso Mesoamérica estaba aislada en el continente no tenía sentido discutir con los incas porque bueno eran muy parecidos y estaban muy lejos no eran un reto no había manera ni de depredarlos ni peligro de que ellos depredaran a Mesoamérica en ese contexto nos surge la idea de religión falsa por lo tanto tampoco surge la idea de religión verdadero si buscamos en las lenguas Mesoamericanas pre-hispánicas no existe una palabra para decir religión hay montones de palabras para decir espiritualidad sin embargo ¿cómo calificamos a esa espiritualidad o a esa religiosidad en este momento? si estamos hablando de español ¿qué nombre le damos? si tenemos que seguirnos a la lengua española así que la pregunta te la responde tú mismo tú sabrás en qué momento usa la palabra y que no si la explica o no la explica a veces funciona otra vez no funciona pues sí oye esto es un tema premecho aquí tienen aquí les puse un noticiero una imagen de los 20 signos como aparece en el código los que no se asusten vamos a estudiar cada signo en grande para ver sus atributos solo quiero que vean aquí por ejemplo el primer signo es ¿cuál es? si parte segundo ¿dónde está? esta esta etcétera hasta llegar a si se dan cuenta cada uno de estos signos vamos a poner el caso de Coca-Cola de Winstreet que es el número 16 cada uno de ellos está rodeado bueno tiene una vamos a decir una leitata auspiciadora y tiene determinados atributos en el caso por ejemplo de Cipacto ustedes ven arriba una pareja fecundal ese es el atributo de Cipacto ¿qué significa eso? creación origen y fundamento y no es cualquier pareja es la pareja de Cipacto ¿quiénes son ellos en la mitología? los creadores de todas las instituciones culturales son el Adán y Eva si pudieren pero a mí es cultural escrito en eso entonces ese es el atributo de Cipacto tiene una leitata que se llama Tonaca 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 teculti ¿qué quiere decir? Tonaca es el verbo sostenerme teculti señores aquello que lo sostiene desde la comida física hasta cualquier cosa en el actual todo lo que lo sostiene por lo tanto el atributo de ese primer signo es sostenimiento entonces está relacionado con el maíz con la tierra con la serie de cosas vamos a estudiar cada uno de los atributos de los signos porque si a una persona le sale Cipacto pues ya tú sabes cómo le dame su tono ¿bien? perdón ¿qué es el concepto de la vida? sí yo puedo decir que por ejemplo nosotros ahorita como que has probado mucho la palabra la vida sí qué bien colaboración y ahorita escucho que dices este es esa soledad esa soledad entonces si hay la vida es una tenemos el mismo problema que me suele compadre ¿qué nombre usamos? por favor tú a ver es que el concepto de la vida que tenemos todos nosotros un Dios está ahí arriba que nos cuide nosotros así es no existe no es una vida es una cualidad que está dentro de ti es lo mismo que pasa con la palabra en el libro ahora bien por ejemplo el amarillo es una cualidad para una cosa que te invita a amarillo es un ajeno pero decir que el amarillo es una deidad que está un poco fuerte ¿cuál es la diferencia entre el amarillo y el omeleno? el rojo o el norte y que se acorde hay una diferencia que no es solo una cualidad no es solo una cualidad es algo más es una atracción bueno es una atracción de un montón de atributos de cualidades no de una sola para empezar pero además tiene una función emotiva la persona que le llevaba un ramo de flores el niñito que le echaba chicles por ejemplo al estado de cuatlicue no estaba pensando en cualidades ¿en qué pensaba ese niñito? en una en conectarse con el amosimamente e intuitivamente con todo lo que eso representa por lo tanto a mí me cuesta mucho trabajo encontrar una palabra en español que describa objetivamente de qué se trata porque la cultura cristiana nos ha hecho pensar que los dioses son qué seres seres de qué tipo personales seres con individualidad propia a veces hasta con caprichos es más la cultura cristiana nos ha hecho pensar en dioses sexuados por ejemplo el dios padre es macho y si tú dices que es bueno capaz que se insulten pero por ejemplo musulmanes están en la misma dicen que los ángeles son hebras que los ángeles son femeninas tú dices no son masculinos entonces no porque resulta que en el cielo hay un hombre a coger y solo entran los hombres imagínate que problema es decir a ese punto llega yo no quiero decir estupidez humana porque no quiero juzgar el capricho humano por decirlo así ahora bien podemos definir que los dioses de Anáhuac eran fuerzas naturales fuerzas naturales con un poder que va más allá de un simple huracán o de un o del fuego con un poder emotivo con un poder capaz de de producir una catarsis espiritual en la persona antes y todavía hoy en las personas que hoy siente devoción con patrícua a través de Guadalupe o directamente con patrícua no solo está pensando en atributos abstractos está pensando en una relación personal se me hace difícil hablar de eso ustedes propagan una palabra tú me la tocate ¿cómo le llamamos? no se lo creo porque por ejemplo en este caso de su action ¿cómo le diría en lugar de su leinal? ¿cómo? ¿ya estoy llegando? ¿cómo le puedo llamar? también le llaman acompañantes y digo y yo y es un poco más complicado porque por ejemplo digamos vamos a llevarlo así sobrevesa familiar de pronto compartes experiencias compartes comunicación que se hace con la familia y de pronto tú dices las deidades de los mechicas entonces ahí te cuestionan y yo digo ¿retenían dioses? ¿no eran dioses? ¿no eran dioses? te voy a decir lo que dicen directamente cuando los españoles le curan de preguntar a los mechicas y a otros nabos oye ¿qué creen ustedes? uno de los cronistas reportes se llama Hernández él dice a ellos le repugnaba que lo que no fue un ser humano ni estuvo revestido de carne no hubiese distinción divina otros mechicas le reportaron a otro padre a Saúl le dijeron todos los que ustedes dicen que son nuestros dioses fueron seres humanos en su momento elevados a la categoría divina por buenas acciones que hicieron ¿qué? ¿qué palabra usar para decir que son dioses no tenemos nada ni parecido de nada dice el cristiano los dioses lo más parecido con los dioses es la palabra santos los santos pero los santos están sometidos a un dios central y es Jesús y una jerarquía mientras que los santos de acá no eran los dioses eran los creadores del mundo en la visión mesoamericana la persona que se sacrifica crea el mundo literalmente no es representante de un poder sino directamente creador del mundo es una visión completamente diferente de la que manejamos hoy no es materialista no aparte de la idea de que hay una realidad ahí llamada materia que hay un poder mágico que la modifica de ese no en el caso en nuestro caso sería digamos la motiosis del hombre de alguna manera la motiosis del ser humano creo pero no en el sentido de el límite humano la palabra ¿cómo se dice ser humano? por ejemplo el náhuatl ahora vamos a decir ser humano la mitad ¿qué significa placa? un seguidor un seguidor un seguidor un seguidor un seguidor la mitad por eso dice claramente el código clorentino el náhuatl ya no es un ser humano ya no es una mitad ya se completó es unidad ¿cómo describir esa teología con palabras del español? yo la verdad quiero evitar demasiado problema en este momento la palabra Dios la uso con mucha resistencia odiosa o deidades finalmente lo mismo pero no quiero usar la palabra energías que le aplicaría más porque energía se dice en agua tonal así que directamente aquí lo que estamos llamando guías o fechas ellos le llaman las energías y así quiero producernos las energías como asisten a energía tal esa es la traducción literal del náhuatl en cuanto a lo otro sabes que vamos a hacer una digresión cada vez que hay que usarla ¿no se podría decir la cultura representativa de la humanidad no quiero caer en el lenguaje antropológico no se trata de representaciones se trata de vivencias la persona que era de otra a una de edad la vivía no es que se representara la vida ¿es teo o teo? teo teo empieza y por teo diminu esto es otra cosa la palabra la lengua negua tiene teo tiene esa palabra que los españoles teo o teo como eso sin embargo nunca se usó esa palabra para darle nombre a estos poderes nunca ¿por qué? porque los mesoamericanos no poseían la existencia literal de espíritus personales ellos decían no, no, no no me hablan de eso aquí primero aquí y ya después que te eleves hasta donde tú quieras entonces hasta donde puedas elevar pero no me digas que hay un mundo de espíritu y que nosotros somos simplemente las víctimas de ese mundo del periódico recuerden que el lema de los mechicas era vamos a defender la existencia del universo nada de vamos a rogarle a Dios que defiende no vamos a sostener al universo porque si nosotros no lo hacemos el sol se muere es una posición vertical frente a ese universo tú ibas bueno si quieres mencionar discupe la exaltación pero ves que usted va bien ibas a mencionar ah si si estará que si en un libro de la cultura zapoteca leí que los zapotecas le llamaban teul que significa casa de energía si ya cuando pasa a otra lengua si dice diferente a teo cuando pasa a otra lengua pero la palabra la lengua zapoteca tiene una palabra propia que es tau que es el equivalente del nahuas teo pero tau el we ha tau quería decir el ser supremo pero era el nombre que le daban al sacerdote supremo igual que aquí en mesoamerican en la parte de la uva el sacerdote supremo como se llamaba el atoño el macho el varón se llamaba si huacoda el varón se llamaba que es acoda la mujer si huacoda en otras palabras los dioses eran los seres humanos es como decirle a un papa dios para entendernos como mejor esto se parecía al judío en el judío tú le dices directamente al Dalai Lama tú eres el ser supremo porque el judío no acepta a un ser supremo por encima de la necesidad humana o del deseo humano de hacer pero bueno no me quiero seguir perdiendo en diez minutos entonces hacemos un alto para entrar en la segunda parte pero en estos diez minutos quiero que repasemos los nombres vamos a repasarlos en laura por ahora aquí se los puse en escritura ideográfica y acá hay escritura fonética ¿por qué? se suele pensar que había diferencias entre el calendario maya y el calendario de laura no hay diferencia la única cuestión es que los mayas escribían de manera fonética las palabras mientras que las demás naciones preferían usar el ideograma aunque ocasionalmente también escribieron de forma fonética y por otro lado los mismos mayas ocasionalmente usan estos signos se trata exactamente del mismo calendario por lo menos a este nivel de la vida y el nabo se llama si barcli heredadu gali kuali 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 kikistli masatu tostri atu kuali 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 que no es con aspirado pero yo no puedo decir ese duplicado son los significamientos si dices hecat significa aire duplicado en agua son enfáticos entonces el simple te dice la cosa así y la otra te la enfatiza así que por lo mismo pueden leer un código que hecat quiere decir viento caza lagartija, serpiente muerte, venado, conejo agua, perro mono hierba caña, ocelote águila, buitre movimiento, cuchillo de pedernal lluvia y flor los signos ideográficos por lo general te describen el animal excepto en el caso de hierba hierba se dibuja como una mandíbula inferior el porqué eso viene de la época colmeca y se viene trae simbolismo ahora en iconografía y demás y no quiere traer eso pero hierba se dibuja como mandíbula inferior y bueno, oli es la simplificación, la extremización de una suástica así que en tiempos de Totiwaka y un poco antes lo van a ver directo como dos suásticas bueno, si se representa como dos aspas que se enlazan también representa el concepto de tonalidad pero como signo calendario simplemente es poli ahora bien el primer signo sin pacto aquí les puse una una representación del dragón en Mesoamérica probablemente los mesoamericanos fueron la cultura que más éfasis le hizo al dragón no es cierto que no hubiera dragón en Mesoamérica pues claro que había dragón como había cualquier otro lado el dragón es un símbolo universal que aparece de la prehistoria no es un símbolo local para nada vas a encontrar dragones en China en los lindos en los romanos en los griegos en los persas todo el mundo usaba dragones ¿por qué? ¿qué significa dragón? es un animal mítico es mítico para empezar no es un animal literal ¿y qué quiere decir el dragón? representa las bajas pasadas a ver tiene se presenta un montón de cosas ¿no? también es el signo el animal de Cristo y del iniciado ¿ves? significa las dos cosas el retiro quiere decir la tierra pero no es la tierra de encima del agua sino del fondo del mar porque es un animal que va por debajo de la boca así que también el dragón implica el agua pero por otro lado es bueno y por eso lo ven con plumas por todos lados así que también hay y finalmente como pueden ver por ejemplo la víctima echa fuego por la boca así que también hay fuego ¿qué significa entonces el dragón? es un ser mítico que es la combinación de los cuatro elementos por lo tanto el poder creador luego es obvio que tiene que estar en el primer signo el primer signo es la combinación de su poder y lo demás son sus desarrollos y vamos a estudiar vamos a dedicar la lección a los desarrollos de esos poder creadores así que se llama Zipatri porque Zipatri en agua significa dragón cuando lean por ahí es lo que se dice en la academia que se llama comodrilo la verdad que el comodrilo ¿cómo se dice en agua? ¿qué sabe? acuespali acuespali comodrilo en agua se dice acuespali hay una palabra propia Zipatri de ninguna manera significa comodrilo los comodrilos lo llaman plumas y porque los nahuas distinguían muy bien entre un dragón y un sirve de copodrilo la raíz la palabra Zipat viene de Zipat y viene de la raíz Zipat semilla no hay un nahuas siquiera están todas en América y en parte de Asia representando siempre al dragón y en sentido secundario los cereales o las semillas es decir para estudiar estos símbolos tan antiguos recuerden que estos símbolos se crearon mucho antes que estudiara la lección de un nahuas miles de nahuas uno tiene que ver lo que significaba en su origen no solo quedarse con los significados actuales de la lección la lección va cambiando completamente y con esto hacemos una pausa de unos 15 minutos después seguimos gracias 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 gracias